Y que me traigan más botellas Para quitarme este sabor de su sudor Y que me apunten en la cuenta Toda la desgracia que dejó Que no quieres nada más de mí Que te fuiste con ese infeliz ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós Que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación Que te vale madres este amor ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Acarandosa Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo da Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Acarandosa Te quita Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo da Así es la vida Que me desangrate el corazón Que me hará justicia a la nación ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que tu vida es como un carnaval Que tarde o temprano volverás ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? No es Y que te quise Demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Rosa Así es la vida Acarandosa Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo da Así es la vida Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Me voy de tu vida Y tú sigue bailando Así es la vida Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces negra A veces rosa A veces color rosa Así es la vida Así es la vida Acarandosa Te quita Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo da Así es la vida Te sube Te sube Te encontré de madrugada, cuando menos lo esperaba Cuando no buscaba nada, te encontré Pregunté con la mirada, tu sonrisa me invitaba ¿Para qué? Tantas palabras, ¿para qué? Y yo que me pasaba noches, días, entre amores de mentira Entre besos de papel Y yo que no creía en cuentos de hadas Ni en princesas encantadas No me pude defender Y eres tú, solo tú La que me lleva a la luna La que calma mi locura La que me quema la piel Y eres tú, siempre tú Ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma Para siempre te encontré Me colgué de tu mirada Me quedé con tu sonrisa Si te vas No existe nada Si te vas Y ahora sé, solo sé Te cruzaste en mi camino Encontré el paraíso y me quedé Y yo que no creía en cuentos de hadas Ni en princesas encantadas Ni en princesas encantadas No me pude defender Y eres tú, solo tú La que me lleva a la luna La que calma mi locura La que me quema la piel Y eres tú, siempre tú Ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma Para siempre te encontré La que me quema la piel Y eres tú, solo tú La que me lleva a la luna La que calma mi locura La que me quema la piel Y eres tú, siempre tú Ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma Para siempre te encontré Y eres tú, siempre tú Para siempre tú, siempre tú Y eres tú, solo tú, siempre tú Para siempre ¿Qué le vamos a hacer si la vida es así? Le aposté todo a tus besos y así todo lo perdí No me pidas perdón, que ni tú te lo crees Esas lágrimas son falsas, como falso fue tu amor Pero no me digas nada que el tonto he sido yo Si la luna no es de queso, ni las nubes de algodón ¿Para qué seguir con cuentos con amores de ficción? Si tu boca no es de fresa, ni en tus ojos sale el sol Mentirosa, traicionera Y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera Basta ya de tanto ruido Este cuento se acabó Para qué decir más Si todo terminó Todo lo que sube y baja Todo lo que viene va No me pidas perdón, que ni tú te lo crees Vente por donde llegaste Y ojalá Y ojalá te vaya bien Pero no me digas nada que el tonto he sido yo Si la luna no es de queso, ni las nubes de algodón ¿Para qué seguir con cuentos con amores de ficción? Si tu boca no es de fresa, ni en tus ojos sale el sol Mentirosa, traicionera Y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera Basta ya de tanto ruido Este cuento se acabó Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah ¡Súbame! Mentirosa, traicionera Y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera Yo contigo no regreso Aunque me muera Mentirosa, traicionera Y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera Basta ya de tanto ruido Este cuento se acabó Este cuento se acabó Todo lo que yo buscaba Todo lo que yo buscaba Estaba en ella Pero desapareció Pero desapareció Un mal día sin pensarlo Se largó Se largó Se largó Como quisiera Que no me doliera Esta canción Ay, ay, ay Si supiera Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que me está llevando la tristeza Que me estoy bebiendo este dolor Que mi vida ya está casi muerta Ay, 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 ay Si supiera El destino Me cobro Más de la cuenta No me tuvo compasión Y aunque dicen Y aunque dicen Que de amor Nadie se enferma Como quisiera Que no me doliera Esta canción Ay, ay, ay Si supiera Que me está llevando la tristeza Que me estoy bebiendo este dolor Que mi vida ya está casi muerta Ay, ay, ay Si supiera Ay, ay, ay Yo la llevo A donde voy Como quisiera Que no me doliera Esta canción Ay, ay, ay Si supiera Ay, ay, ay Que me está llevando la tristeza Que me estoy bebiendo este dolor Que mi vida ya está casi muerta Ay, ay, ay Si supiera Ay, ay, ay Si supiera Ay, ay, ay Si supiera Tienes unos ojos que me invitan a probarte Piel de duraznillo, corazón de chocolate Alma de manzana que me invita al paraíso Y un par de melones porque Dios así lo quiso ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te he podido olvidar? No, no, no Eres un tesoro escondido entre mi cama Lluvia por la noche, solecito en la mañana Agüita de coco, sirene en la playa Mi sal, mi pimienta, mi niña, mi madre ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te he podido olvidar? No, 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 no Llévame, anda Llévame a la luna para arriba Llévame Como tú ninguna Me gusta vivir, me gusta soñar ¿Qué puedo pedir si he nacido pa' gozar? Tu boca es mi vicio, tu amor, mi aeropuerto Y mi pasaporte pa' subir al cielo ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te he podido olvidar? ¡Pla, pla, 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 yeah! Llévame Llévame a la luna para arriba Llévame Como tú ninguna Llévame Anda Llévame 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 Como tú ninguna Lévame Llevame, ay, llévame a la luna pa' arriba Llevame, como tú ninguna Llevame, llévame a la luna Llevame, como tú ninguna Saldré de viaje, me iré muy lejos Sin equipaje con tu recuerdo No será fácil dejar los sueños guardados en un cajón Nos dimos todo, tuvimos tiempo Y nos perdimos en el intento Ay, qué tristeza, me estoy muriendo En este rincón Y no busquemos al culpable De nada nos va a servir Ahora es demasiado tarde Solo queda sentar El amor es así Un aguacero está cayendo Quiero naufragar lejos de ti Un aguacero rompiendo el cielo Tengo tantas ganas de vivir Le dimos vida a nuestro sueño Nos abrazamos al universo Todo era fácil, todo era fácil Todo era fácil, todo era nuevo Y todo cambió A nuestra casa llegó el invierno Y la costumbre trajo el silencio Cómo me dueles, cómo lo entiendo ¿Qué nos pasó? No busquemos al culpable De nada nos va a servir Ahora es demasiado tarde Solo queda sentar Que el amor es así Un aguacero está cayendo Quiero naufragar lejos de ti Un aguacero rompiendo el cielo Tengo tantas ganas de vivir De vivir Un aguacero rompiendo el cielo Me despierta el corazón en la mañana Puedo ver salir el sol en su mirada Todo puede suceder cuando sea mal El amor sabe mejor sobre la cama Pero se te apaga el sol cuando se marcha Y cuerdas los ojos en la ventana Y vives de a poco Y se detiene el tiempo en tu cara Y se te acaba el cuento de hadas Y se te mueve el piso, el cielo Y no sabes ni cómo te llamas Y sientes que la Virgen te habla Sientes que el silencio te embriaga Y quieres gritar y gritar y gritar Y no encuentras palabras Y cuerdas los ojos en la ventana Y vives de a poco Me desvela el corazón La muy ingrata Ya no sé ni dónde estoy Ni lo que pasa Algo puede suceder Si regresará Todo tiene solución Sobre su cama Pero se te apaga el sol Cuando se marcha Y cuelgas los ojos De la ventana Y mueres de a poco Y se detiene el tiempo en tu cara Y se te acaba el cuento de hadas Y se te mueve el piso, el cielo Y no sabes ni cómo te llamas Y sientes que la Virgen te habla Sientes que el silencio te embriaga Y quieres gritar y gritar y gritar Y no encuentras palabras Y cuelgas los ojos de la ventana Y mueres de a poco Siempre en la ventana Y se detiene el tiempo en tu cara y se te acaba el cuento de alas Y se te mueve el piso del cielo y no sabes ni cómo te llamas Y sientes que la Virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga Y quieres gritar y gritar y gritar Gracias por ver el video No conoce las fronteras y se mete donde sea, valga por cualquier lugar Anda por las azoteas, por los bares, las iglesias, siempre busca alguna puerta para entrar No permitas que la vida lo haga a un lado, que se te pase de largo, ni lo dejes olvidado en un rincón No permitas que el silencio te separe de sus besos, de sus brazos Solo deja que te toque el corazón Llévalo contigo, siéntate a su lado, que el amor es justo lo que andábamos buscando Llévalo contigo, tómalo del brazo, que el amor es todo, por lo que sigo soñando Vive en todas las estrellas, en tus calles se pasea y jamás lo detendrá Por el cielo y por la tierra, en tus sueños, en tu mesa, si lo encuentras no lo dejes escapar No permitas que el silencio te separe de sus besos, de sus brazos Solo deja que te toque el corazón Llévalo contigo, siéntate a su lado, que el amor es justo lo que andábamos buscando Llévalo contigo, tómalo del brazo, que el amor es todo, por lo que sigo soñando Llévalo contigo, tómalo del brazo, que el amor es todo, por lo que sigo soñando Llévalo contigo, tómalo del brazo, que el amor es todo, por lo que sigo soñando Por tu fragilidad, te sueño y te respiro Por todo lo que das, porque quiso el destino Mi principio, mi final, por todo lo que llevas dentro Por tu fragilidad, porque eres como el viento Porque eres libertad, porque eres un misterio Fantasía y realidad, porque a tu lado todo es nuevo Por eso estoy aquí, por eso no me he ido Por eso muero por ti, porque me siento vivo con la magia que me das Píntame de azul esta mañana, ilúmíname esta noche con tu voz Lléname de pesta madrugada, que la vida nunca pierda su color Rompe mi rutina con un beso, dame todo lo que tú me quieras dar Cuéntame el milagro de tus sueños, que a tu lado hoy me quisiera quedar Por tu fragilidad, porque eres lluvia y fuego, agua de manantia Calor en el invierno, mi futuro, mi verdad Por eso estoy aquí, por eso no me he ido, por eso muero por ti Porque me siento vivo con la magia que me das Píntame de azul esta mañana, ilúmíname esta noche con tu voz Lléname de pesta madrugada, que la vida nunca pierda su color Rompe mi rutina con un beso, dame todo lo que tú me quieras dar Cuéntame el milagro de tus sueños, que a tu lado hoy me quisiera quedar Cuéntame el milagro de tus sueños, que a tu lado hoy me quisiera dar Cuéntame el milagro de tus sueños, que a tu lado hoy me quisiera dar Cuéntame el milagro de tus sueños, que a tu lado hoy me quisiera dar En nuestras vidas Sabes que en el amor no hay medidas Y que las reglas a veces suelen ser tu pesadilla Tu peor enemigo, tu peor enemigo, el más aburrido y cruel disfraz Un salto al vacío, el veneno más letal Vamos a buscarle tres pies al gato, a probarnos otros zapatos Vamos a jugar con la realidad Vamos a buscarle peras al olmo, no arriesgarse sería el colmo Un insulto a la libertad Sabes que el mundo es una quimera Te puedes ir donde quieras y volver, si lo deseas Sabes que Dios nos puso en la vida, que todo es cosa de abrir el corazón sin medida Sin juramentos Sin juramentos Vamos a buscarle peras al olmo, no arriesgarse sería el colmo Un insulto a la libertad Vamos a buscarle peras al olmo, no arriesgarse sería el colmo Vamos a buscarle peras al olmo, no arriesgarse sería el colmo Vamos a buscarle peras al olmo Vamos, sin dudas, vamos, arriba vamos Vamos, sin dudas, vamos, arriba vamos Han caído ángeles del cielo, han venido en busca de razones Que se esconda aquel que tenga miedo, o se amarre bien los pantalones Que se lave la boca aquel que mintió, aquel que puedo ser Dios A quitarse la ropa y el falso pudor Allá en el cielo no hay temor Ni malos, ni buenos, ni guapos, ni feos Ni perros, ni gatos, ni amargos deseos Ni miedo al intento, ni resignación No, 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 ni tontos, ni sabios, ni monjas, ni curas Ni brujas, ni hadas, ni mala fortuna Ni cuatro paredes, ni tipos como tú y yo Han caído ángeles del cielo Vienen a salvarnos del infierno Que se cuiden lobos y borregos Y los traficantes de silencio Y que suenen campanas Que alcen la voz Aquel que siempre cayó Que se rompan cadenas Que se oiga el tambor Allá en el cielo no hay prisión Ni malos, ni buenos, ni guapos, ni feos Ni perros, ni gatos, ni amargos deseos Ni miedo al intento, ni resignación No, 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 no Ni tontos, ni sabios, ni monjas, ni curas Ni brujas, ni hadas, ni mala fortuna Ni cuatro paredes, ni tipos como tú y yo Ni cuatro paredes, ni ponidas Ni cuatro paredes, ni un poco de pie Ni tres paredes, ni dos paredes Cuando apareces, desapareces Todo lo que me daña Y me parece que las palabras Llegan sin preguntar Este camino no tiene final Llevarme a donde vayas Cuando florezca la madrugada Quiero besar tu espada En tu camino me quiero quedar Llevarme a donde vayas A donde vayas Donde te quedes Ahí quiero estar A donde vayas Donde la suerte Nos quiera llevar En el espacio De tu mirada Encerraré Mi alma Y en tu figura voy Desafinada Quiero perder La cama Este destino No tiene fin Nada Y llévame a donde vayas A donde vayas Donde te quedes Ahí quiero estar Ahí quiero estar A donde vayas Donde la suerte Nos quiera llevar A donde vayas Donde la suerte Donde la suerte Donde la suerte Las luces de la ciudad Me están deslumbrando Tú no estás Y yo me enamoro De vez en cuando Las luces de la ciudad Me están deslumbrando Tú no estás Tú no estás Y yo me enamoro De vez en cuando Anda Pórtate como quieras Mami Ven conmigo Que nadie nos espera Venga 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 No prometas Nada Quítame la sed Esta madrugada Yo soy igual que tú Y tú igual que todos Mi única virtud Es mirarte a los ojos Es mirarte a los ojos Para no mentirte Para no reclamarte Nada Para nunca irte Para que no te vayas Para que no me juzgues Para verte siempre a la cara Para por si vuelves Para que no nos duele el alma Música Las luces de la ciudad Me están deslumbrando Música Cuando el sol aparezca Yo seguiré soñando Música Las luces de la ciudad Me están deslumbrando Música Cuando el sol aparezca Yo seguiré soñando Música Y es que yo soy igual que tú Y tú igual que todos Mi única virtud Es mirarte a los ojos Para no mentirte Para no reclamarte nada Para nunca irte Para que no te vayas Para que no me juzgues Para verte siempre a la cara Para por si vuelves Para que no nos duele el alma Música Y para no mentirte Para no reclamarte nada Para nunca irte Para que no te vayas Para que no me juzgues Para verte siempre a la cara Para por si vuelves Para que no nos duele el alma Música 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 Corazones rotos en las avenidas Música 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 Fantasías en cualquier esquina y yo sin suave Hay mujeres por las que se da la vida Y un poquito más Yo la quise desde el primer día tanto Sin miedo, sin más Amores prohibidos que vienen y van Que nunca se han ido, que no volverán Amores que matan, que duelen de más Amor de mentira, amor de verdad Acércate más Hay miradas que te dicen tanto Que te hacen soñar Madrugadas que jamás terminan Que nunca se irán Alguna vez te encontraré Me encontrarás Amores prohibidos que vienen y van Que nunca se irán Que nunca se han ido, que no volverán Amores que matan, que duelen de más Amores que ven, que no volverán Amores que tenias Amores que no permiten Amores prohibidos que vienen y van Que nunca se han ido, que no volverán Amores que matan, que duelen de más Amor de mentira, amor de verdad Acércate más Acércate más Acércate más Acércate más Me dices que no, que no volverás Que ya nada importa, que nada es igual Que se te acabó el vino y el pan Y poquito a poco las ganas de amar No sé qué pasó ni qué pasará A veces la vida nos trata tan mal Yo aquí seguiré Tú te marcharás Dejando recuerdos Y el último adiós Clavado en mi pecho Fantasmas que muerden Cadenas que atan Señales de la vida Señales de una tempestad Sabor amargo Soledad Millones de sueños dormidos Dormidos El crudo invierno Por llegar Por llegar La triste historia sin final Y qué es la triste historia sin final Y qué puedo hacer De qué servirá Ahogar esta pena Quererte olvidar Quererte olvidar Si vives en mí Si nunca te irás Te llevo tan dentro No sé lo que haré Ni sé lo que harás Pero si regresas Me vas a encontrar Yo aquí seguiré Te marcharás Dejando recuerdos Y el último adiós Clavado en mi pecho Fantasmas que muerden Cadenas que atan Señales de una tempestad Sabor amargo Soledad Millones de sueños Dormidos Murmuriendo El crudo invierno Por llegar La triste historia sin final Mi mundo se ha quedado parado Y esta vida la quiero caminar Pero a tu lado Fantasmas que muerden Cadenas que atan Señales de una tempestad Sabor amargo Soledad Millones de sueños Dormidos Muriendo El crudo invierno El crudo invierno Por llegar La triste historia sin final Fantasmas que muerden Fantasmas que muerden Fantasmas que muerden Sabor amargo Soledad Millones de sueños Todos dormidos Sabor amargo El crudo invierno El crudo invierno No hay 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 La luna discreta guardaba silencio Abrí las ventanas, no estabas ahí Demasiado tarde mi arrepentimiento No sé dónde estás, pero sigues aquí En medio de todo, durmiendo en mi sueño Y sé que el destino se burla de mí ¿Qué puedo decirle si me lo merezco? Esta absurda soledad no te deja de pensar ¿Dónde está mi suerte? ¿A dónde van tus pasos? ¿Dónde están los besos que nunca te di? ¿Dónde está el olvido? ¿Dónde está el fracaso? Bendita la noche en que te conocí Mis cuatro paredes preguntan por ti No sé qué decirle si lloro en silencio Y las madrugadas me saben a ti Qué amarga condena la que estoy viviendo Esta absurda soledad no te deja de pensar ¿Dónde está mi suerte? ¿Dónde está mi suerte? ¿A dónde van tus pasos? ¿Dónde están los besos que nunca te di? ¿Dónde está el olvido? ¿Dónde está el fracaso? Bendita la noche en que te conocí Bendita la noche en que te conocí Esta absurda soledad no te deja de pensar ¿Dónde está mi suerte? ¿A dónde van tus pasos? ¿Dónde están los besos que nunca he pedido? ¿Dónde está el olvido? ¿Dónde está el fracaso? Bendita la noche en que te conocí Bendita la vida 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 en que te conocí ¡Bendita la noche! ¡Bendita la noche! Entre recuerdos y el frío Entre el silencio y tu voz Aquí estoy Viendo pasar los segundos Viendo pasar los minutos Viendo pasar el amor Aquí estoy Con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Como un verano sin sol Aquí estoy Sin la mitad de mi vida Un callejón sin salida Viendo la vida pasar Aquí estoy Cantándole a la fortuna Soñando con tu cintura Con lo que nunca será Aquí estoy Aquí estoy Enredado con la duda Durmiéndome con la luna Despertando con el sol Aquí estoy Con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Como un verano sin sol Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Sin la mitad de mi vida Un callejón sin salida Un callejón sin salida Viendo la vida pasar Un callejón sin salida Y sin la mitad de mi vida Y sin la mitad de mi vida Un callejón sin salida Viendo la vida pasar Aquí estoy, curándome las heridas Durmiéndome con la luna, despertando con el sol Aquí estoy Anoche pude ver cuando te fuiste Solito me quedé y no dije nada Tal vez esta canción te suene triste Pero me está llevando la chingada Y lo que me digas de memoria me lo sé Tus mentiras no me servirán de nada Tú te lo perdiste, ojalá te vaya bien Yo me voy por donde vine, sé que no me perderé No, no Abandonado Un exiliado De tu boca, de tus manos, de tu corazón Sin rumbo fijo Voy de la mano De mis sueños vagabundos Y me importa poco que me diga el mundo El abandonado El tiempo es el doctor de los doblos Para sanar las penas que te embriagas Yo siempre me las juro con tequila Oyendo a José Alfredo y a Sabina Y no pasa nada Sé que no me moriré Como dice la canción Así es la vida Irán a los ojos Aunque sea la última vez Solo vine a detenirme No te vine a detener No, no Abandonado Un exiliado De tu boca, de tus manos De tu corazón Sin rumbo fijo Voy de la mano De mis sueños vagabundos Y me importa poco que me diga el mundo El abandonado Así estoy yo sin ti Fallaste corazón Y a lo pasado, pasado Te doy una canción De qué manera te olvido Esta tarde vi llover Bésame, bésame mucho Lo bloque de la que se fue Ahora sí Abandonado Un exiliado De tu boca, de tus manos, de tu corazón Sin rumbo fijo Sin rumbo fijo Voy de la mano De mis sueños vagabundos Y me importa poco que me diga el mundo El abandonado Y me importa o que me diga el nero